Una masiva participación tuvo la convocatoria del INAMO para hablar sobre los proyectos de FOMUJER 2017. El complejo cultural en San Isidro del General estuvo lleno de mujeres, quienes llegaron con sus propuestas y buscando alternativas de financiamiento para crecer con sus proyectos. Muchas de las presentes se dedican a la costura, por lo que consideran necesario contar con equipo necesario para brindar un mejor servicio. Es para informarme sobre la actividad y yo estoy en el área textil, confección de ropa íntima. ¿Está interesada en presentar el proyecto? Sí, estoy interesada en presentar el proyecto. ¿Qué le gustaría? Yo estoy en el área textil, como le dije anteriormente, ropa interior es lo que estoy fabricando actualmente. ¿Quiere más apoyo? Sí, apoyo económico para material y más maquinaria. Mi proyecto, tengo mucho tiempo de trabajar yo solita como en textil. O sea, yo hago ropa, pijamitas para niños, blusas para damas. Y estoy ahí que no tengo como para los gastos, ¿verdad? Que yo necesito. Entonces yo me imaginé que esto es un proyecto muy bonito para nosotros las mujeres. Entonces yo quise venir a aprovechar hoy, este ratico aquí, para ver si tengo una oportunidad de que me ayuden para seguir adelante trabajando. Ya que ya uno como persona cuesta que le den trabajo. Entonces yo tengo 15 años de estar trabajando, haciendo pijamitas y de dama, de niño, caballero. Y yo tengo cursos de que he hecho en el INAH. Y yo creo que sí, que vale la pena. Y yo tengo fe en Dios que me van a ayudar. Bueno, mi proyecto es una idea productiva que tengo hace muchos años, que es un taller de costura. Para superarnos, tanto yo como mujer y mis hijas, que todas son mujeres. ¿Espera la ayuda? De la fe en Dios es que sí. ¿Costura? De la costura, pero todavía no pasó todo. ¿Interesada en qué ampliar? En formalizarlo y ampliarlo. ¿Hace cuánto se dedica a esto? Por lo menos cuatro años. Pero también llegaron emprendedoras en otras áreas como en la producción. Bueno, mi proyecto es café. Bueno, cambiarlo por la roya porque se ha hecho mucho mal al café. Entonces, cambiarlo, renovarlo por un café que no le pegue esa plaga porque es fatal. ¿Usted tiene plantaciones? Sí, tengo una plantación de café. Entonces, queremos transformarla, cambiarla. Yo tengo una empresita de lácteos artesanales. Entonces, por eso vine a ver y a escuchar la información. ¿Hace cuánto tiempo lo trabaja? Seis años. Y bueno, cuéntenos un poco, ¿cuáles son las expectativas? Las necesidades que en este momento estamos teniendo para seguir adelante con el proyecto. ¿Cuáles? Necesitamos lo que es un cuarto de frío o cámaras para lo que es guardar el producto. Bueno, yo quiero renovar mi café. Sí, sembrar un mejor café, que dé mejor producción. ¿Tiene una finquita? Sí, sí, en Concepción de Daniel Flores. Bueno, y ya presentó el proyecto, va a hacer las gestiones y todo. Sí, voy a hacer las gestiones. Cabe indicar que el del 10 al 21 de julio las mujeres interesadas tienen que entregar los formularios para acceder a FOMUJER en la oficina regional del INAMO ubicada en Río Claro. ¡Gracias! ¡Gracias!